En otros temas, les comentamos que las remesas familiares siguen mostrando cifras positivas, pues de acuerdo al Banco Central de Reserva, estas crecieron en un 5.2% en el primer semestre de 2023. El país mayor emisor de riesgo de ingresos sigue siendo Estados Unidos. De enero a junio de este año, El Salvador recibió 4.020 millones de dólares de remesas familiares, un aumento del 5.2% respecto al mismo periodo del 2022. Es decir, un equivalente de 200 millones de dólares adicionales. Solo en el mes de junio se reportaron ingresos por 688.3 millones de dólares en los hogares salvadoreños. Estados Unidos sigue siendo el principal país emisor de las remesas con un 93.2%, que equivalen a 3.744.5 millones de dólares. De Canadá, se recibieron 37.3 millones, cifra que creció en un 11.4%, mientras que los salvadoreños residentes en España enviaron 21.1 millones de dólares entre enero y junio. El promedio de remesas es de 316.8 a nivel nacional, aunque Chalatenango sobresale con 406.9 dólares. Los departamentos que reportaron mayor crecimiento en ese periodo fueron Cuscatlán, con un 8.8%, La Libertad, con un 8.7% y Morazán, con un 8.1%. Las operaciones de recepción de remesas también mostraron un buen dinamismo, pues de acuerdo al Banco Central de Reserva, en los primeros seis meses del 2023, aumentaron en un 4.8%, equivalente a 560.000 operaciones adicionales. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.